¡Renco! ¡Vaya! ¡Vaya culebra! ¡Vaya culebra! ¡Jú! ¡Mas manos mejillas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jú! ¡Jú! ¡Usta! ¡Y arriba la mujer es cincuenta! ¡Jú! ¡Y lo que viva bailar! ¡Jú! ¡Vaya culebra! ¡Jú! ¡Vaya con los coquineros! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡A ver! ¡Queremos ver a los novios! ¡A ver! ¿Dónde están los novios, compadre? ¡Una foto! ¡Los novios se están volviendo! ¡Las fotos ya pasaron de día hacia el rato, compadre! ¡A ver! ¿Quién dice bailar? ¿Quién quiere ver con los novios? ¡Sáquen los novios, compadre! ¡Queremos ir a los novios en el centro de la pista! ¡No tocamos hasta que vayan los novios, compadre! ¡Las vientes de a los novios! ¡Las no tocamos hasta que vayan los novios, no están en el centro de la pista! ¡Los novios! 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 ¡A ver los novios! ¡Al centro de la pista los novios! ¡A ver quién dice yo! A ver salen Joe 느낌 con el novio ¡A ver el novio, la novia al centro de la pista! Así vamos a estar hasta que los novios bailen. Si los novios no bailan, nos tocamos. Ya nos vamos. Arriba la novia, arriba la novia, compadre. Es la que manda, es la que manda. Y todo vamos rápidamente. Arriba la novia. El novio no quiere. ¿Qué pasó, compadre? A ver el novio. ¿Dónde está el novio? Ahorita va a bailar contigo el novio. Le da pena el novio. El que está cargando, traigan al novio. Parame. El novio no quiere bailar. No es posible. ¿Dónde está el novio, compadre? Ya se va a encontrar el novio. ¡Una U para el novio! Ya ve el novio, parame. A uno para afuera. Y ahí viene el novio. 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 Y todo que no. Órale, compadre. Y es tu vieja, compadre. Y por ti estamos aquí haciendo el ridículo. El beso. A ver, queremos ver el beso. El beso, a ver. Beso. 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 Eso me pare. Cuando era el novio te la... Vos te la querías soltar, compadre. Ahora me voy. Ahora me voy. Ahora me voy. Hasta se puso rojo mi compadre. Jajaja. Y vamos con eso. Federano Mejiga. Super. Y ahí viene el novio. Y ahí viene el novio. Cafín. Y ahí viene el novio. Hasta que yo fuera que me voy aiar su sombrero. Del recuerdo a mi siente con mi amera. Hasta que yo fuera que me voy en mi blomero. Se te cumbian de los ojos Y chúvales, chúvales Pero me contento con todos mis elementos Que hay gente que se sienta contento Pero me contento con todos mis elementos Que hay gente que se sienta contento Se te convían de razón 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 No dejes que te convían de razón Se te convían de razón La rueda en los roditos de los dos La rueda para los novios Para que no se nos escape Fuera A los novios La rueda Y vamos haciendo la rueda para los novios, mi gente La rueda, la rueda para los novios La rueda, la rueda, la rueda Se te convían de razón 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 Hola, mi novio, mi abuelo Uno venza, lo más te vuelve Para este es pajarito El marito El marito La rueda neu Perché Por fin El marito Y en la rueda Y arriba de los novios A voy Y en la rueda Y en la rueda El marito Y en la rueda Seguimos bailando, seguimos buscando Y arriba los novios, y arriba los novios Las palmas para los novios, las palmas para los novios Las palmas para los novios, las palmas para los novios Y seguimos con el ritmo saldo sombra mi gente bonita Que es hermoso estar hoy, que se nota la alegría Y el grito es para los novios Eso, ahí vamos, ahí vamos Arriba las mujeres Ay, no hay mujeres, no hay No hay Y nos vamos rápidamente con eso que dicen ¡Suéltalo! Dicen Los pozos Y nos vamos апartes An jal生 Aquí está la institución Demostrarnos tus lodos Esta la institución Demostrarnos tus lodos Tocause juntos cu mía E nos va a beber Toasting dos cumbías Aquí saint samarun income y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está la rumba, mami! ¡Huepa, huepa! ¡Inojebre! ¡Hasta, hasta, hasta, feliz Lahuaca! ¡Y el aplauso fuerte para los novios! ¡El fuerte, fuerte aplauso para los novios que se escuchan! ¡Por supuesto que se vean que estamos de fiesta! ¡¿Qué les dije?! ¡¿Qué les dije?! ¡Ya lo último van a querer bailar!